Otra partida más de los Juegos del Hambre, estamos en OlimpoCrab, va a tocar Alaskan, oi va, por un momento creía que iba a tocar hasta Bombeart y todo, pero no, Alaskan, entre Alaskan y Fortaleza, que creo que ya va a tocar Alaskan si o si. Vale, estoy a puntito de llegar ya a las 1200 kills, a ver si conseguimos en esta partida, aunque sea, a ver las stats, 76 ganadas, bien, y bueno, esperemos, esperemos que mate a más de dos, por lo menos, no, no, es que si no mato a más de dos, no creo ni que la suba, madre mía, los dos Vegetation, cuidado, hostia, me están mirando mis dobles, que pasa aquí, tío, que es esto, tío? What the fuck, me están mirando, tío, que pasa aquí, me han copiado, me han copiado los trajes, lo raro es que tienen el Premium y no se ponen su traje de estos, a ver, ¿por qué, señoritos? ¿Por qué hacen eso, señoritos? Vale, eh, corre, coño, corre, que se quedaba andando el cabrón. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, que bonita espada, me han tocado a mí. Olé, olé, chaval, esto es empezar molto bene. Y este tío tiene algo, ah, la pechera es asquerosa, pues nada. Vale, ok, vamos a abrir, me da igual, me voy a por el caballo, antes que venga este a por el caballo, me huyo. ¡Oh, tío, bla, 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 bla! ¡Ja, ja, ja! Hostia, se queda parado, ah, vale, ha cogido cosas, pero nada. Vamos a por el caballito, que está aquí. Venga. Comemos, y vamos a por él. Es que así lo tenemos ya. ¡Corre, corre! Cago en la puta, que te parió. Coño, va a venir ahora el huevón este. ¡Muere! Ya, cojones, muérete ya. ¡Qué chiqui! ¡No, no, no! Coño, qué susto, digo, hay alguien más. Me ha pillado de Sprevenation el cabrón este. ¡Hola, amigo! Te lo he quitado, te lo he quitado en el último momento, en el último momento, en el último momento. En el último momento te lo he quitado, amigo. Es que así lo tenemos para ir andando más rápido en los sitios. Me va a ir mucho mejor. Me va a ir mucho mejor así con este caballito. Y como tiene mucha vida, pues... ¡Oh! Madre mía, todos los caballos que tenía el pavo este, ¿no? Oye, que lo he cogido. Vale, este en el cuatro, tres, cinco... Venga, vamos para allá, que he visto un tío. ¡Oh, he visto dos! He visto dos tíos, o sea... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, venga, sí! ¡Muy bien! ¡Ah, se queda aquí lo que ha ido! Ahora irá por el de atrás, que iba muy bien equipado. Pero este que no se me escape. Este que no se me escape. Y corre más aquí que los caballos, los cabrones estos, ¿o qué, tío? Muy bien. Vamos allá. ¡Pimba! ¡Oh, iba! Iba bien equipado el tío. ¿Qué pasa? Colega. Te ha entrado el miedo y no... Has dicho... ¡Oh, Dios mío! No quiero equiparme. Que si no vendrán a por mí. Pues igualmente van a venir por ti, colega. ¿Dónde estaba el otro? Por allí. Ahí se lo pillamos. Que va bien equipado también. ¡Ah, muy bien! No pasas por aquí. Perfecto. No pasa nada. Luego atraviesas árboles. Atraviesas de todo. Venga, ya, hombre. A lo huevo a otro lado, cojones. Cojones ya. Cojones. Vale. Dios, ¿dónde estará? Vamos a bajar un momento. Me equipo esto bien. Esto aquí. Y comida aquí. ¡No! ¡Ay, coño! Sube. Ahí. Perfecto. A ver quién hay por esta zona. 16 jugadores. Bien, 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 bien. Aún queda mucha gente. Vale, por aquí ya han pasado. A ver si pillamos alguno por esta zona. A ver si tenemos suerte. Y nos separa el caballito. Para allá, para allá. Eh. ¿Dónde escucha yo el puto cofre? Ahí arriba, tío. ¡Hola! ¿Qué cabrón? ¿Viene o no? Vale, que no salga por mi caballo. ¡Hola, hola, 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 tío! ¿Qué coño? O sea, ¿se ha teletransportado el cabrón o qué, tío? Ah, no, que ha salto de aquí. ¡Qué hijo de puta! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero cuántos caballos tiene aquí la gente, por favor? Joder. Chaval. La de caballinskis que hay, eh. ¡Hala, esto para ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, va! ¡No! Sí, sin querer. Caballinskis. Este es Gandalfito de joven. ¡Ja, ja! Es Gandalfito de joven. Era un alocado como yo. Gandalfito era un alocado como yo. Esto, aquí, vámonos. Vale, están cayendo cofres del cielo porque estamos en el día uno. Y aquí hemos visto otra víctima. Otra víctima de Caballation. Cuidado que es un dios. No sé si pegará más fuerte. O qué polla pasa aquí. Pero bueno, ya muere, ya muere. Ya lo tenemos. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto que me ha dado! ¿Qué te has quedado pillado? ¡Na, na, na, na! ¡Oh, poder uno! ¡Me encanta! Me chupirre que te encanta eso. ¡Poder uno! ¡Ja! Toma ya el santo que ha pegado el colega. Vale, a ver, vamos a bajar. Podría tener inventario, macho, dentro del caballo, ¿no? ¡Joder! Da rabia tener que bajarse para mirar el inventario, coño. ¡Coño de la madre! A ver. 12 jugadores aún, bien. Aún puede seguir la fiesta. Señora Calle, sé que estoy grabando, hombre. Coño. Se tienen que poner aquí abajo con el chafardeo. Cojones. Quiero saber el Sálvame Deluxe, coño. Dejan de paz. ¡Oh, oh! ¡Hola, amiguito! ¿Escuchas las pisadas de mi caballo? ¡Uy, va! Pobrecito. Me lo he cargado. ¡Hola! Bonita espada que tenía. ¡Qué cabronación! Eh, vamos por aquí, sí. Vamos por aquí. Holy shit, man. Vamos a bajar. Esto aquí. Y subimos. ¡Rápido! ¡Ahí! Chupi guay. Chupi guay. Perfecto. De estrangis. Como quien no quiere la cosa. ¡Pim! Me bajo, me subo. ¡Pim pam! Venga, ahí he visto otra víctima. Dos víctimas. ¡Pam! ¡Hostia espadaca! ¿Qué tiene el colega este? Me ha visto venir con el caballo. Ya salí corriendo. Me parece a mí. Me parece a mí que sí. ¡Uy, qué cabrón! Me ha dado, eh. Pues me ha dado. ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué pasa con mi caballo? ¿Te pasa algo con mi caballo? ¡Huevón! 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 Toma, huevón. ¡Lleva, huevón! ¡Lleva, huevón! ¡Ay! Me lo carga el huevón. Vamos a quedarnos esto. Esto. Madre de Dios. Poder 3. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Esto, esto. Esto para mí. Y este retroceso. Vamos a por el huevón. Este que salió corriendo por aquí. ¿Dónde estás, amigo? Por favor, que haya ido por aquí. Por favor. Por favor. ¡No! No está aquí, tío. Le he perdido la vista. Le he perdido la vista, ¿eh? ¿Qué hay 9 jugadores solo, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Salta ahí! ¡Epa ahí! ¡Sí, perfecto! Mi caballu... Mi caballu... Mi caballu... ¡Uy, va, colega! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¡Hola, Nachete! ¡Hola, Nachete! ¿Qué tal estás tú, Nachete? ¡Mórete, Nachete! ¡No! ¡No, no me lo mates! ¡No me lo mates, este caballo! ¿Pero qué coño le pasa? ¿Qué... ¿Me estoy quedando encerrado? ¡Joder, qué susto! Tenía mucho miedo. Os juro que tenía mucho miedo. Me he pasado un miedo horroroso. A ver, comida. Esto también. Por aquí. Vale, guay. Entonces, tiramos esto. Y en un momento, bajamos. ¡Traca, trá! No lo cambiamos. ¡Traca, trá! Caída de pluma. No, 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 no. ¡Eh, no te me vayas, huevón! ¿Dónde vas tú? ¡Ja, ja, ja! Espabilado. Creas que te ibas a escapar de... De mí, de esto. De hecho, me ha servido muy bien, caballito. Así que te voy a dejar por aquí, por el monte. Que vivas la vida. Adiós con el corazón. Que con el alma lo puedo. Mira, caballito. Adiós. Eh, vale. Si pongo esto, igualmente sale. ¡Cling! Vale, mira, te dejo con tu hijo. Anda, anda por ahí. ¡Ahí! ¡Toto, toro, toro, to! El hermano fuerte de Gandalfi, tú. Vale, a ver. ¿Para dónde está la gente, por favor? Quiero encontrar gente, quiero encontrar gente. Eh, no me quedaban dos... O sea, que llevamos ocho muertes ya, ¿no? Ocho kills, creo, eh. Creo. O sea, no soy yo aquí un vidente, ¿vale? Pero creo. Creo que sí. Retroceso dos. No me convence mucho, porque es que les pegas y tienes que seguirles. Buah, es un coñazo, ¿sabes? O sea... No me convence mucho que tenga esto de retroceso. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, miguinskin! ¡Hola, miguinskin! ¿Qué tal, miguinskin? Buah, ya sale a correr. Ya sale a cagando leche esa colega. Ok. ¡Platschunski, Platschunski! ¡Ah, te quedas en la esquina! ¡Ya te quedas en la esquina, colega! Lo siento. A la esquina. ¡Oops! Joder, qué susto me ha pegado el puto caballo, digo. Viene alguien, macho. Y estoy sin vida. ¡Oh, lololololo! Cae a pluma, cae a pluma, cae a pluma. Perfecto. Esto para mí también. Chucutu. Buah, me está recordando una partida que me hice ayer, chaval. De verdad. Me hice una superpartida que me maté. No sé si iban 15 ya. Y aún no había ni terminado la... O sea, era el día 1 o 2, por ahí. Y quedaba un montón de gente aún más, pero... Coño, tenía la suerte de que... De que la gente se había desperdicado bien y llegaba. Mira, ahí he visto un nombre. Vía eso, bien. He visto un nombre por aquí. Ahí estás, colega. Y cuando salta al final... Había matado un montón de gente ya. Y cuando salta al final de la caja asquerosa esa... ¡Pum! Se me cierra el java, tío. ¡Qué cagada! Pero de verdad. ¡Qué ascazo! Fucking java de mierda, tío. Oye, tío. ¿En serio? ¿Me has matado al caballo? Eres un mierda. Eres un anti-animales, tío. Vale. 5 daño. No me sirve. La verdad es que quien pilla ahora los cofres... Se va... Va a quedar flipado. Obdulio. Oh, no. Obdulio. Nos abandona Obdulio ya. Bueno, no pasa nada. Obdulio nos dará suerte, ¿eh? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Ganaremos, Obdulio? Por favor, dime que sí. No, no me dejéis aquí. ¿Por qué no? No me dejéis aquí. ¡Oops! Te he dejado ciego. No, a este no he dejado ciego. ¡Qué pena! ¡Oops! Pa' abajo. ¡Tú! ¡Fuera! ¡Pimba! ¡Hasta luego! Ya, baby. ¡Cling! 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 No hay nadie aquí arriba. ¡Uf, qué susto! ¡Good game! Oh, yeah. ¿Y cuántas he hecho, tío? ¿Cuántas muertes he hecho aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Me cegaron. Me cago en todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¿Cuántas? Es que no sé ahora mismo. He hecho 12, 12. Porque si tenía 10, ¿no? ¿Me parece? 210 o algo así. Pues unas 12 muertes. Bien. Partida buena. Partida buena con Obdulio, con Gandalfito y toda su familia. Y... ¡Chupy guay! Ya está. ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. ¡Suscríbete al canal!